Y todos son autistas hablantes. A mí me sorprendió. Y la conclusión que yo pude sacar es que a todos los autistas podemos pasar por periodos donde el lenguaje oral o se hace muy difícil o es imposible. Todos, hasta los más hablantes. Y otro concepto que pude sacar es que en general, es decir, la habilidad oral está sujeta también al resto de las habilidades de los autistas que bajo ciertas condiciones, especialmente de estrés y ansiedad, disminuyen enormemente. Por ejemplo, la capacidad para pensar, la capacidad para lidiar con la sobrecarga sensorial. Si estamos mal, si estamos estresados, esa capacidad disminuye. Si hay sensibilidad sensorial, esta aumenta bajo estrés y bajo ciertas condiciones perdemos el habla. A mí me cuesta. Bajo ciertas condiciones de estrés se me hace muy difícil hablar y las palabras me salen, por ejemplo, yo doy mi experiencia y las palabras me salen, pero con una fuerza enorme. Y salen con una intensidad muy alta y palabras que son inadecuadas. Entonces eso me trae problemas. Y si uno le dicen, bueno, si estás así, mejor no hables. Es que no se puede porque entonces resultas descortés con las personas que te conocen. Entonces yo propongo que los autistas llevemos un cartelito y cuando nos sentimos así, disculpa, no puedo hablar. Y lo mismo me pasa a mí cuando me hablan. Cuando estoy bajo esa condición, si me hablan, me abrumo. O no entiendo bien, pero me molesta mucho, me molesta mucho la oralidad. Esto es algo que, en fin, difícilmente uno encontrará en los textos y en las investigaciones. Y es producto de la experiencia. Gracias, Daniel. Por eso no está mal lo que nosotros hacemos, que no hacemos mucha diferencia entre hablantes y no hablantes. Porque aún los hablantes tenemos situaciones difíciles. Gracias, Daniel. Bueno, el día de hoy estamos todavía calentando motores. El día de hoy vamos a continuar con los tips, los 10 tips del equipo de últimos 360 grados. Comenzamos con los tips de Daniel, después seguí yo, y el día de hoy tenemos a Morreyes con un área muy importante, el área sensorial. Que sé que muchas mamás han estado preguntando y esperando, así que el día de hoy compartan, compartan el link para que más mamás se enteren de este importante tópico del día de hoy. Voy a poner un video de entrada, como siempre, seguramente con Daniel vamos a hacer una pequeña charla antes, ya él comenzó. Hacemos una pequeña introducción y tenemos a Morreyes por acá. Entonces, comparto en pantalla. Denme unos segunditos. Compartimos la introducción de Amor Reyes como parte del equipo y nos vemos en unos minutos. Gracias. No salió el audio, Alejandro. ¿Me dice que no sale el audio, Daniel? No salió el audio. No salió el audio. Ok, me faltó darle un par de clics ahí. Me pareció que lo había hecho bien, pero bueno, lo voy a revisar. Por algún motivo no salió y me confirmas nuevamente, ¿ya? A ver. Entonces, tenemos la presentación de Amor Reyes como parte del equipo. Correcto, sí. Gracias por advertirme. Nos vemos en unos minutos. Aquí está la presentación de Amor Reyes como parte del equipo de Timo 360. Pues buenas noches. Mi nombre es Amor Reyes. Yo soy de Puerto Rico. Estoy un poquito enfermo. Yo soy de Puerto Rico. Yo tengo un niño. Soy madre de un niño con autismo y otras comorbilidades. Él tiene 10 años actualmente. Entonces, él, pues, es no verbal. Pero él se comunica. Él se comunica muy bien. Entonces, pues, parte de mi camino, ¿verdad? Con él fueron sus problemas sensoriales. Él estaba bien afectado en el área sensorial. Él tenía crisis continua. Se golpeaba contra las paredes. Se golpeaba contra una mesa. La cara. Pasamos por muchas. Tuvo problemas de alimentación. Este... No se quería vestir. Se desnudaba. Pasamos por muchas, muchas, muchas situaciones. Que yo sé que muchos de ustedes también viven. Y todo tenía que ver con el área sensorial. Y entonces, ahí es que yo comienzo, ¿verdad? A conocer lo que son los problemas sensoriales. Cómo le estaban afectando a él. Y realmente, pues, me... No solamente, pues, es que mi hijo necesitaba que yo supiera y aprendiera. Sino que, pues, es algo que es bien fascinante. Y me gustó mucho. Y comencé a tomar muchos talleres y muchos cursos. Comencé a seguir muchas terapistas ocupacionales en Estados Unidos. Con preparación en el área sensorial, como Alicia Grohan, Wendy Betancourt, entre otras, terapistas de alimentación, entre otras cosas y comercio a estudiar. He cogido ya talleres en el área de terapia ocupacional con integración sensorial. Cogí talleres de terapia de reflejos primitivos. Y ya, entonces, me certifique como terapista de reflejos primitivos bajo los movimientos del Dr. Harold Schiffer. Y eso es, pues, otra área que tiene que ver con los problemas sensoriales también y con los atrasos en el desarrollo que presentan muchos de nuestros hijos. Que después les hablaré un poquito más de eso. Y, pues, me encanta leer. So leo muchísimo cada terapia que mi hijo ha tomado. La ha tomado luego de que yo he investigado y he leído sobre la terapia. Y las terapias que él no ha tomado, pues, no las ha tomado. Porque yo he leído y he investigado también de las terapias. Así que no lo sé todo. Pero sí considero, pues, que sé lo suficiente para poder tomar las decisiones que han sido más correctas para mi hijo. He cometido mis errores también, como cualquier papá. Pero lo menos dentro, ¿verdad?, de lo que es la situación. La relación con mi hijo es muy buena y es lo que considero yo lo más importante. Y a su puerta edad, pues, él es bastante autónomo, bastante independiente. Él busca la manera de hacerse entender. Él se comunica. Él sabe que él tiene una condición. Él sabe que él es diferente a los demás niños. Pero no es menos que nadie. Y él está claro en eso. Y entonces eso es parte de lo que, verdad, a mí me interesa. Que los papás aprendan y que las mamás aprendan. Yo también he dado charla y tuve la oportunidad de dar una charla con Daniel sobre el duelo y la aceptación. Y eso es un tema que también, pues, a mí me encanta. Y yo estuve tomando clases de psicología porque no fue hasta ese momento, no fue hasta donde yo logré aceptar que yo realmente pude avanzar con mi hijo. Yo, el diagnóstico de mi hijo fue temprano, ya a los dos años y medio, a nosotros nos habían dicho que él tenía problemas sensoriales y alto riesgo autismo. Que eso es un disparate. Pero ese fue su primer diagnóstico. Y a los tres años y tres meses ya él había sido diagnosticado con autismo. Y a mí me costó, me costó mucho comenzar a trabajar con él porque yo estaba en mi etapa del duelo y yo estaba en mi etapa de negación. Y yo me negaba y lo que andaba era buscando una cura. Y buscando una cura, yo cometí errores con mi hijo y perdí tiempo en cosas que no eran ciertas, eran embustes, pero era lo que yo quería escuchar en ese momento. Así que cualquier papá que esté pasando por eso, pues, también me puede consultar porque me he leído todos los protocolos habidos y por haber y me los sé todos también. Este, y nada, pero mi fuerte es eso, mi fuerte es lo ocupacional. Fueron muchos años de coger varios cursos en los problemas sensoriales y de estudiar sobre los problemas sensoriales y cómo afectan en las diferentes áreas. Porque mi hijo estaba severamente afectado. Hoy en día, pues, él va a ambos extremos en tres de sus sentidos y en los otros sentidos, pues, él, hay uno, el propio aceptivo, que es hiposensible, y los demás es hipersensible. Pero eso, pues, fue años de estudio y de conocerlo a él. Si no, pues, yo no pudiera saber eso. Y, pues, como les dije, me fascina. Así que estudié mucho, mucho, mucho y me gusta hablar del termo y puedo estar horas hablando de eso. Y esa sería mi presentación hasta ahora. Bueno, déjeme ponerle stop por acá, que sigue el video siguiente. Y ¿sabes qué, Daniel? Estuve prestando mucha atención a este video. Antes de comentarlo, buenas noches, buenas tardes, buenos días para la gran familia Autismo 360 grados. Este es un café entre amigos. Hoy día es 14 de junio de 2023. Mi nombre es Alejandro Quiñones y estoy acá con Daniel Alejandro, parte del equipo y Amor Reyes. El día de hoy tenemos ese tema importante, importantísimo de los tips del área sensorial. Y bueno, para arrancar, Daniel, le presté atención, como la vez pasada al video, pero hoy día hice un clic mejor, siempre tratando de ligarlo y verlo de una manera desde arriba. Y fíjense que en esta presentación de Amor Reyes ha hablado de conceptos súper importantes que realmente resumen todo el enfoque que Autismo 360 da. Mira, tomé nota. Ella habló que identificó el área sensorial como una de las deficiencias más grandes de Amado. O sea, digamos, ahí pues ella hizo su rol de mamá detective, ¿no? Habló también de que lo principal era la relación. Ella dijo que si bien era cierto que eso ocurría, ella reconocía que la relación con su hija era lo más importante. Habló de que su niño, lo que ella buscaba era dependencia y autonomía. O sea, que tenga, darle más autonomía a él y que lo había conseguido, lo va consiguiendo. Habló de conocimiento, que ella estudió, se preparó, se empoderó, ¿no? Que es lo que proponemos acá en Autismo 360, ¿no? Leer mucho, prepararse, certificarse en el área que más adolece o el desafío para nuestros hijos. Habló del duelo, habló que ella estaba en una etapa de negación y después vino la aceptación. Habló de los errores que cometía. Y dijo algo muy importante. Perdón, te interrumpa, Alejandro. Claro, adelante, interrumpa. Ahí dijo algo muy, muy importante por el proceso en que transitamos la mayoría de los padres. Que no sabemos que estamos en duelo, estamos atravesando el duelo y mientras estamos en el duelo no podemos hacer nada, buscamos soluciones milagrosas y lo único que hacemos es perder el tiempo. Me gustó mucho como lo dijo, porque de una forma tan clara, tan directa y tan honesta, bueno, muy autista la forma en que lo dijo. Pero todos hemos pasado por estas situaciones, es decir, es una especie de auto-exposición de lo que muchos padres hemos transitado también. Habló de la importancia del duelo y que no teníamos conciencia de que estábamos en el medio del duelo y tampoco teníamos conciencia de que mientras estamos en el duelo no podemos hacer nada. Sí, podemos cometer errores. Podemos cometer errores. Conozco casos donde papás que no atravesaron el duelo, no están conscientes que están en el duelo, cometen errores muy, muy graves, con graves consecuencias y secuelas que no se pueden contrarrestar tan fácilmente en esa etapa, cuando estás en esa etapa. Entonces, mi mensaje aquí, a partir de lo que Amor nos dijo, es mucho cuidado cuando todavía estamos en el duelo, porque podemos cometer graves errores. Sí, y nuevamente lo que digo yo, o sea, ella resumió todo lo que... Sí, lo resumió lo que nosotros hemos pasado, en mi caso, décadas, o algunos lustros. Sí, habló de los problemas sensoriales, pues la comunicación también habló. Todo, 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 todo se lo puso ahí en cinco minutos. Así que por eso yo considera importante que las mamás que nos escuchan se sientan identificadas también, o sea, y adopten esa actitud, ¿no? Duelo, aceptación, problemas de errores cometidos, capacitarse, empoderarse, ser detective. ¿Sabes qué, Daniel? Fíjate que dijo otra cosa muy importante. Sí. Se comió toda la información disponible de diferentes caminos para el autismo y qué es el autismo. Muchos hacemos eso también, y yo soy producto de eso, Amor, te lo digo. Yo soy producto de eso, de haberme comido todo y haber buscado todo. Sí, Daniel, yo creo que cada uno en su área ha tenido eso. Yo también me comía todo lo de las terapias. RDI y todo eso. Entonces, mamás, no subestimen esta introducción, está muy, muy buena. Y Daniel, ¿sabes qué? Me ha tocado, he hecho otro clic y tenemos que preparar un curso muy bueno, muy bueno, que se llama, nosotros hemos hablado de la mamá que tiene que ser detectives. Entonces, el para qué, el cómo, el qué. O sea, nosotros hemos hablado, sí, tiene que ser detectives, pero hay tips, hay tips, hay formas, hay detectives, para qué, cómo, cuándo, etc. Entonces, este es un tema súper interesante, que podremos tocarlo quizá en un café, en una parte, en medio café, y estoy seguro, Daniel, que ahí vas a sacar un curso muy completo. Te dejo la inquietud. ¿Detectives para qué? Sí. Bueno, a los que nos ven en el Facebook, y los que están también acá en el Zoom, compartan esto en sus redes, ¿no? Es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque es el primero que se debe trabajar con los niños. Y con la madre se trabaja el duelo, se trabaja la capacitación, el empoderamiento, el reducir el número de errores, que es lo que ha dicho Amor en esta presentación. Pero con el niño, que se trabaja, también lo mencionó, en lo sensorial, pero poniéndole el foco y la importancia en la relación. O sea, es clave el cómo. Entonces, este, ella fue detective para el área sensorial, pero yo creo que podemos ser detectives en otras cosas más. Ya, esa va a ser la tarea que nos estamos poniendo nosotros mismos. Bueno, saludos a los que nos ven por el Facebook, antes de comenzar con el tema. Ya saben, el día de hoy tenemos a Amor Reyes con sus 10 tips. Hemos estado presentando los 10 tips de cada miembro del equipo, porque consideramos que es la base, ¿no? Y muchas veces hemos tenido presentaciones bastante profundas, en las cuales yo sé que mamás nuevas, pues, no entienden nada, ¿no? Porque están comenzando, ¿no? Hay mamás mucho más expertas que están por acá también, que han visto mucho valor, obviamente. Tuvimos, antes de esta serie, la tesis de Enrique, ¿no? El día se mudó a otro lado, está viviendo en otro sitio. Y bueno, pasó por acá dejando bastante huella. Saludos, Enrique, si nos ve. Este... Y ahora estamos con la base, la base. Porque la tesis de Enrique fue algo muy profundo. Entonces, Autismo 360 quiere apoyar también a las nuevas mamás y reforzar a las que ya tienen tiempo con nosotros, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Y si no hiciéramos este resumen que Amor Reyes ha hecho en su presentación, a veces nos desviamos. Y decimos, ah, ya, estamos, ¿sabes qué? Buscando curas milagrosas. O sea, ya nos alejamos de la familia Autismo 360 y por ahí alguien me habló de, ah, neurofeedback, ah, el MMS, ah, el CBD, el protocolo tal, el NemeCheck, ¿no? Y si bien es cierto de que en algunos casos puntuales puede servir eso, porque cada niño es distinto, sin embargo, el tronco principal del árbol es lo que nosotros realmente le damos más importancia y a lo cual invitamos a las mamás y a los papás a hacer, ¿no? Atacar el tema del empoderamiento, de la capacitación y la área sensorial, ¿no? Bueno, buenas noches a los que nos ven por el Facebook. Ahí está Héctor Ramírez, Rosana, Norma Pérez, Lisbana Delgado, por ahí está Manuel, saludos a Manuel también que nos está viendo, Joel García, etc. Bueno, Daniel, no sé, ¿tenemos algo más que comentar antes de arrancar esto? Podríamos hablar del área sensorial o de otras cosas, pero antes de que Amor arranque, porque yo sé que va a arrancar y no va a parar. O sea, hay algo puntual que... También es importante lo que comentó Amor de la forma tan simple que dijo de cuál es el perfil sensorial de Amado. Así, con esa seguridad y esa tranquilidad tendríamos que tener todos los papás respecto de nuestros niños. Tendríamos que poder conocer la sensorialidad de nuestros hijos, así como Amor dijo, simplemente tiene hiposensibilidad proprioceptiva y todo lo demás es hipersensible. Así de simple me gustaría que todos, si me preguntan a mi Amor, trataré de emularte. Facundo tiene hiposensibilidad proprioceptiva, pasó por problemas vestibulares, los calibró, calibró esa descalibración que traía. Gran hipersensibilidad en el área del cráneo y el abdomen e hiposensibilidad en las extremidades. Listo. Ese es el perfil sensorial de Facundo. Un poquito más complicado que el de Amado, pero así. Y así deberíamos poder conocer todos el perfil sensorial de nuestro hijo. Y conociendo eso, cómo se mejora todo, ¿eh? Toda la situación. Gracias, Daniel. Algo más iba a decir. Ah, otra cosa que mencionó Amor en su video de introducción es de que... Bueno, creo que... Sí. Sí, Daniel. Uy. Se quedó congelado, Daniel, creo. Bueno, otra cosa que mencionó Amor en el video fue el tema de la autoestima y el reconocimiento de la diferencia. O sea, Amado reconoce su diferencia y no se siente menos. También es parte de lo que en Autismo 360 hablamos. Bueno, este... Ahí está, ahora sí, está de vuelta, Daniel. Se te había congelado la pantalla. No sé si querías decir algo. Ahorita está sin el audio. Está sin audio. Héctor nos dice, nos dice algo importante. Con muchísima pena les comparto, mi hija ya con 18 años y no verbal, su madre aún sigue buscando la manera por la cual ella pudiera hablar. Mil disculpas. Héctor, mi hijo tiene 35 años. Te cuento algo. Tiene 35 años, no habla. Pero en la familia no sentimos ninguna deficiencia porque Facundo no hable. Es más, nos reímos de esa situación. Este, nos da esa situación oportunidad de encararlo humorísticamente. Entre nosotros, estoy hablando de la familia nuclear. Por ejemplo, este... Y le gustó a Facundo la comida que le diste. Y entonces otro de la familia dice, y por lo menos no dijo nada y comió todo. Eso es porque hemos llegado al punto, Héctor, en que no le agrega ni le quita nada hoy a Facundo, como es Facundo y como lo queremos, que hable o no hable. Y le hemos podido encontrar un lugar donde pasa lo mismo. En el entorno donde él está durante el día, no afecta en nada que hable o no hable. Te digo esto, Héctor, porque un neurólogo, el último neurólogo que visitamos, nos criticó a nosotros, los papás, fuertemente. En el sentido de que, claro que no va a hablar. Te voy a contar esto en modo argentino, Héctor. Por supuesto que tu hijo no va a hablar. Si no necesita hablar. Porque ustedes le adivinan todo. Echándonos la culpa que somos nosotros. Los artífices del no lenguaje de Facundo. Y quiere que te diga una cosa, Héctor, pero esto te lo digo a ti nada más, que no se entere el resto. Mi mujer y yo estamos orgullosos de haber conseguido de que Facundo no necesita hablar. Fíjate. Entonces, si Facundo habla algún día, fantástico. Y si no habla, también es fantástico. Héctor, esto forma parte del duelo. Y, por supuesto, está encadenado con la aceptación. La aceptación del no lenguaje. Y, por lo que yo he visto de los autistas que hablan, Héctor, esto va para ti. Que hablan y que tienen dificultades con el lenguaje bajo ciertas condiciones. El hablar o no hablar no depende del autista ni de ningún tratamiento. Depende de la situación que se está viviendo. De la situación en que está viviendo el autista. Yo quiero añadir algo ahí, Daniel. Un tip humorístico. Como tú mencionaste, ¿no? Que le preguntaban a Facundo si le gustaba la comida. Como no dijo nada, le encantó. También uno puede agarrar un muñequito. O sea, un Facundo falso. O tomar la posición de él. Sí, me gustó. O sea, hacer una gracia. Y van a ver que seguramente él va a reaccionar. Y va a haber una conexión emocional. O sea, una comunicación. Alejandro, lo hemos hecho. Sí. Lo hemos hecho. Y nos reímos de la falta de un lenguaje oral de él. Enfrente de él. ¿Y sabes qué hace él? Él participa y se mata de la risa. De él mismo. Ojalá todos lográramos esto, por lo menos en la familia. Ojalá. Donde el no hablar no es una tragedia ni un drama. Forman parte de la vida. Bueno, ahora sí, la que tiene que hablar es Amor Reyes. Que es la invitada del día de hoy. Nos hemos hecho un preámbulo acá. Pero ahora sí le damos la palabra. Amor, no sé. Alguien. Ella seguramente está ocupada. Alguien que pueda compartir esto al grupo de lenguaje autista de su red. O no sé si lo ha hecho ella. Para que quede también por ahí. Entonces, el día de hoy tenemos los 10 tips del área sensorial. Que sé que muchas mamás están interesadas. Compártanlo. Y bueno, Amor. Yo tengo acá para poner en pantalla los 10 tips. ¿Quieres que hagamos esa metodología? Yo comparto uno, lo leo y tú lo detallas. Y de ahí discutimos todos. ¿O cómo quieres manejarlo? Sí, está bien. Sí, lo podemos hacer así. Ok. ¿Tienes algo antes que decir? No, está bien. Ya hablaron mucho. Ok. Entonces, este. Pongo en pantalla para todos los 10 tips de Amor Reyes del área sensorial. Y voy a leer uno por uno. Y los vamos, este. Discutiendo. Si apareciera otro. Nuevo. Porque esto. Nosotros siempre estamos en constante actualización. Si hay algo que complementar. Al final. Pues lo dices. ¿No? Entonces. Hemos tratado de. Obviamente de que en esos tips. Pues. Cada miembro del equipo. Pues. Diga. La información más. Sustancial. La esencial. ¿No? Entonces. Leo el número uno. Los estudios estiman. Que del. Entre el 60 y el 95 por ciento. De las personas con autismo. Presentan un trastorno. De procesamiento. Procesamiento sensorial. O. T. P. P. S. O sea. El porcentaje es altísimo. De 60 a 95. Algo que muchas veces ignoró. Vamos a ver. ¿Qué tiene Amor Reyes? Para decirnos. Para añadir. Sí. Bueno. Yo creo que eso está bastante claro. Y sí. De un. Hasta un 95 por ciento. Las últimas veces. ¿Verdad? Pues. Yo he escuchado. ¿Verdad? Que querían. Que fuera todo. Porque sí. Entre ellos. Pues. Entienden que todos. Tienen problemas sensoriales. Aunque sea. En menor grado. En alguno. Pero les afecta. En su vida diaria. Sin embargo. Pues. No es algo. Que se nos comente mucho. No es algo. Que se nos hable mucho. Sobre todo. En los. Países latinoamericanos. No se habla mucho. Acá en Estados Unidos. Hay un poquito más de conocimiento. Tal vez en Canadá. No estoy segura. Tú puedes hablar de eso. Me imagino que debe haber un poco más de conocimiento. Pero en los países latinos. Pues. No. No hay mucho. Sin embargo. Sí se conoce. Sobre estos problemas. Desde. Los. 1972. Que fue la doctora Jean Ayers. Quien. La primera. ¿Verdad? Que habló. Sobre lo que son los problemas. De la desintegración. Sensorial. Pero todavía. Al día de hoy. Pues no se le da esa importancia. En Latinoamérica. Que se le debe dar. Porque sí. Tiene un peso. Bien grande. En muchas de las dificultades. Que nosotros. Pues. Vemos con nuestros hijos. Y que tenemos que enfrentarnos. Que creo que es. En otro de los puntos. Vamos a hablar un poquito de eso. Gracias amor. Yo quiero ver. Daniel. Si tienes algo que decir. Y si no. Yo tengo una pregunta. Para ti Daniel. Porque. Y también para las mamás. O sea. Primero a las mamás. Que nos escuchan. ¿Cuántas de ustedes. Identificaron. Que sus hijos. Tenían problemas sensoriales. O sea. ¿Cuántos. ¿Cuántos de ustedes. Fueron conscientes. De que esto se daba. O en qué momento. La pregunta también es. ¿En qué momento? ¿A qué edad. Lo descubrieron. Y una pregunta más importante. Es. ¿Cuáles son las implicancias. De que nuestros hijos. Tengan desafíos sensoriales. Porque eso. Afecta. En el cómo nosotros debemos. Dirigirnos a afrontar. La situación. ¿No? Y yo voy. Puntualmente. Al tema de las. Del tipo de terapia. Que ellos reciban. ¿No? Podemos nosotros. A un niño. Con problemas sensoriales. Que tiene autismo. Que estamos hablando. Que es del 60. 95%. Iniciar. Con una terapia. Un abordaje. En el cual nosotros. Le presentamos demandas. Podemos demandar. A nuestros hijos. Cosas. Yo voy por ese lado. Eso es lo que. Este primer tip. Me. Me invitó. A reflexionar. Con la familia. Para que con puro sentido común. Ya. Este. Esta. Esta afirmación. Nos lleve. Al cómo. Dirigirnos a nuestros hijos. Daniel. No sé si tienes tú. Algo ahí que. Añadir ahí. ¿Cómo lo viste tú? Está sin audio. Está sin audio. Es muy importante. Lo que acabas de plantear. Voy a hacer una. Un breve silencio por si. Hay alguien que quiere responder esta pregunta. Es trascendental. Creo que es clave esto que preguntó Alejandro. Y voy a repetirlo. ¿Podemos demandar de nuestro hijo algo? Si nosotros ignoramos. Sus desafíos sensoriales. ¿Podemos trabajar con él? ¿Podemos enviarlo a la guardería? Y peor aún. ¿Podemos llevarlo a la escuela primaria? Ignorando su sensorialidad. Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? A ver. Y si podemos pedirle. Que aprenda palabras. Porque tenemos esa necesidad. De que se comuniquen verbalmente. También. Ayúdame. Sí. Están adelantando. Sí. Está bien. No. Es que es lo bonito. Este. Y yo. Daniel. Yo hablé eso de detectives. ¿Para qué? Y acá estamos. ¿Detectives para qué? Tenemos una respuesta, Alejandro. Mom nos dice. No, no podemos. Si no lo entendemos. Coincido con Mom. ¿Saben cómo es? Ignorar lo sensorial en un niño. Es como un buzo. Imagínate, Alejandro. No funciona el regulador. Es un regulador que regula la presión con la que los tanques de oxígeno y de aire en general hacen la mezcla. Y el buzo se mete con eso y no funciona el regulador. ¿Le puedes pedir algo al buzo? Bueno, cuando no funciona lo sensorial es así. Así es. Es como que el buzo no puede respirar. Exactamente así es. ¿Por qué razón decimos esto? Porque el sistema sensorial son nuestras herramientas básicas para bucear en este mundo. Y si esas herramientas no funcionan, no podemos hacer nada. Es lo primero. Lo primero es atender lo sensorial. Y te vas a dar cuenta, mamá y papá que me estás escuchando. En cuanto atiendes lo sensorial, cambia tu hijo y vas a ver que él solo te pide que trabajes con él. Él solo te va a pedir, papá, ayúdame a explorar el mundo. Y aparece el afán exploratorio, aparece la curiosidad, aparece el afán de riesgo, de correr riesgos y todo lo que es necesario. Que se inhabilita cuando tienes un mundo exterior que te está hostilizando, irritando y atacando permanentemente. Gracias, Daniel. Entonces, ok, seguimos, seguimos. Este segundo tipa. Rosana, perdón. Sí. Seguimos con las respuestas. Rosana nos dice, el perfil sensorial sería lo primero que deberíamos tener claro para saber cómo abordarlo. Sí, Rosana, así es. Es lo primero. Y el examen médico. El examen médico nunca olvidar. Nunca olvidar. Para descubrir si hay alguna morbilidad asociada. Silvia Valcarcel nos dice, mi hijo ya no quiere ir al colegio. No soporta el ruido. La profesora dice que él se tiene que adecuar a los demás niños. Típico, típico, típica reacción magisterial, típica. Y a partir de ahí, de esas típicas reacciones magisteriales, los papás cometemos muchos errores. Por la comodidad de los maestros. Se tiene que adecuar a los demás niños. Pero yo, como mamá y maestra sombra, me doy cuenta que obligo a mi hijo a que sea como los demás niños. Y me da tristeza ver cuando él se tapa las orejas y se pone a llorar cuando hace mucha bulla. Este es el caso del buzo que no le funciona el regulador. Y se está ahogando el buzo. Y le piden que además el buzo bucee y que nade y que busque cosas. Y primero hay que asistirlo en la respiración. Este es el caso. Daniel, lo triste es de que se habla acá claramente esto. Y el 90% de las familias lo van a escuchar y lo van a dejar de lado. ¿Y sabes qué es lo peor, Alejandro? El niño está bien y se tapa las orejas. Se está defendiendo como puede. Y quien está muy mal es la maestra. Y esa mamá, yo quiero que reaccione, por favor. Reacción a mamá. No necesitas preguntar. Esto tiene que ser reacción involuntaria. Como reflejo tendría que ser. Seguimos. Y ese tip creo que va a dar motivos. De que diga ese tip, esa mamá, ya que ella es la maestra sombra, no sé cómo sea la relación de ella en la escuela, pero sería bueno entonces que ella trate de buscar una evaluación sensorial y se le pueda hacer un perfil sensorial escolar al niño. Que eso lo tiene que llenar la maestra. La maestra es quien va a poner las respuestas ahí para que la maestra vaya cayendo en cuenta de las cosas que ella está viendo. Y de ahí entonces se le hace una evaluación de por qué es que el niño está teniendo esas respuestas para que la maestra lo entienda. Y cuáles son las adecuaciones que se le pueden dar a ese niño en el salón para que el niño no sufra y que pueda entonces aprender. Entonces eso sería algo bueno que valdría la pena, ¿verdad? Que la mamá intentara. Gracias, amor. Tenemos a mamá Leona con la mano levantada. Adelante, Jessica. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Leona, y a la familia? Mira, algo así pequeño también, acotar a ese tip, es que la mamá, ya que es maestra sombra, tiene que trabajar en conjunto con la docente de aula y que es pedir anticipados los temas que van a trabajar al día siguiente para que refuerce o tenga los materiales adecuados en el momento del horario de clases. Y también se sugiere, pues, tener los turnos de que salga del aula, tenga su zona de confort, haga los ejercicios de relajación, el del ambiente. O sea, es un trabajo arduo que tiene que ser completo. No es que tú vayas, te sientas con el niño y le tienes que guiar. No, si ves que ya se satura el niño, es retirarlo del aula. Si sea una hora que vaya a asistir al día, tiene que ser así. No forzarlo porque llega a una crisis y más cosas, ¿no? Entonces, sería parte de adecuarlo a la mamá, guiarle quizás un poquito y que tenga conocimiento de cómo puede llegar al diálogo con la docente. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Jessica. Y seguimos porque ya, sí, un tip ha sido tan amplio. Hemos dicho solamente que el tema sensorial afecta al 60 y al 95 y ahí hemos empezado a sacar cosas que seguramente van a aparecer. Van a aparecer. El segundo tip lo vemos ahorita y seguramente cada una de las cosas que se van a ver ahí, hay un curso, saldea un curso de cada una de esas cosas. Vamos a presentar en qué se manifiesta, cómo se manifiestan los problemas sensoriales en nuestros niños. Ojo, mamás. A ver, sobre todo las mamás nuevas. Y acá sale, tip número dos. Los problemas del sueño, alimentación restringida, herida al baño, cepillarse los dientes, la peluquería, cortarse las uñas, entre otros, porque hay muchos más, caminar puntillas, no sé, suelen estar relacionados o asociados a problemas sensoriales. Acá hay muchísima carne. Pero no vamos a ir a tanto detalle porque pues, pero sí queremos resaltar, no sé, la dirección que esto nos lleva, ¿no? O sea, si tú ves que tu hijo tiene problemas de alimentación, mamá, estate alerta, puede ser un tema sensorial. Si tiene problemas de sueño, si tiene problemas para cepillarse. Seguramente que los tienen, no muchos de nuestros niños. De hecho, mi hijo hasta ahorita, los dedos de las, las uñas de los dedos del pie, tiene todavía dificultades con cortarlos. Yo no puedo hacerlo. Entonces, este, no sé, ahí si tienen algunos comentarios, mamás, que, que, en qué área ustedes han identificado que sus hijos podrían tener ese problema sensorial. Comida, alimentación, cepillado, no sé. Te doy la palabra de amor, tú primero, a ver, expandes un poquito y de ahí, Daniel, si quieren añadir algo, las mamás también. Sí, bueno, en ese tipo, es verdad, estamos mencionando como que algunos problemas puntuales que tienen relación con los problemas sensoriales. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, entonces, esos problemas se dan a raíz de los problemas sensoriales? Básicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de los problemas sensoriales, a lo que nos referimos es que todo, 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 alrededor de nosotros va a pasar por algún sentido o va a entrar por algún sentido del cuerpo. Y, a su vez, ¿verdad? O les voy a explicar el proceso como es, ¿verdad? Uno de los sentidos recoge la señal, de ahí va el sistema nervioso central, el sistema nervioso central lo envía al cerebro, el cerebro, entonces, distingue cuál es la señal, y, de acuerdo a esa señal que recibió, el cerebro emite una conducta. Le dice al niño o a la persona cómo se va a comportar de acuerdo a eso que recibió. ¿Qué pasa? Que, entonces, cuando yo tengo problemas sensoriales, no es que mis sentidos no trabajen bien. El problema realmente está en la interpretación que el cerebro le está dando a esa señal. Pero, como esa interpretación no está siendo la correcta, pues hay muchas cosas que, obviamente, el niño o la persona va a malinterpretar y, por lo tanto, las conductas que esa persona va a tener no son las apropiadas, no son las que nosotros esperamos. Y ahí, ¿verdad?, es que se empiezan a crear esas dificultades, ya sean de alimentación, ya sea a la hora del cepillado, a cualquier momento. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo de eso mismo que estaban hablando del ruido. Pues, vamos a decir que llegamos a un sitio y hay música bien alta, pero es música agradable, es música, ¿verdad?, que todo el mundo está bailando. Sin embargo, pues, nuestro hijo, se tapa los oídos y comienza a gritar y a llorar. Pues, eso quiere decir que para él, para su cerebro, ese estímulo está haciendo un ruido fuerte, está haciendo un ruido doloroso. Por lo tanto, dentro de cómo su sistema trabaja, la reacción que le está diciendo su cerebro es, esto me duele, esto me molesta, tápate los oídos, salte de aquí, protege tu oído y salte de aquí. Por eso es que el niño, entonces, está reaccionando así. Es su cerebro, ¿verdad?, quien le está diciendo que reacciona así porque lo está interpretando de esa manera. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa, pero afecta en tantas áreas, porque volvemos otra vez, son muchos sentidos, son ocho sentidos, y todo, todo va a pasar primero por uno de los sentidos. Eso afecta a todo, afecta a la habla, el comportamiento, todo. Si sigo aquí, no paro. Sigan ustedes. Alguno, ahí está, Christopher. Excelente, Christopher. Adelante, para que participes. Bienvenido a la familia. El audio, ya es que, ahí está. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Christopher, les saludo de Perú. Bueno, estoy nuevo, todo lo que es esta área. Mi hijo tiene cuatro años, ya un mes cumple cinco años. Y la verdad que un poquito nervioso estoy por todo lo que estoy escuchando. Como les digo, para mí es nuevo todo eso. Todo. Y, bueno, mi hijo pasó por todos esos problemas sensoriales. O sea, de quitarse la ropa, de cepillarse, de cortarse los, las uñas, ir a la peluquería, cortarse el pelo todo. Pero poco a poco, a veces como uno no tiene conocimiento, a veces cometemos el error de tratarlo como si fuera un niño que no tiene ese problema. ¿No? Yo lo amo mucho a mi hijo. Desde que yo me enteré, aún lo amo tres veces más. ¿No? Y a veces yo cometí el error de a veces de frustrarme yo también y de levantarle la voz. No, ¿Por qué no vas a hacer esto? O sea, ¿Me entiendes? O sea, sin tener conocimiento. Y, pero poco a poco cuando fui indagando también, este, y aceptar que mi hijo tenía una condición. tenía una condición. Y bueno, y poco a poco le fui ayudando, porque también le mando lo que es terapia, pero a rasgo que me pasó un accidente, ya no le pude mandar. Y el problema que él tiene, y poco a poco se le, le estoy ayudando a que no, no tenga ese temor, es cuando yo, y comienza a llover, y suena las latas o las, las chapas de la calamina, y él antes se tapaba los oídos, y se ponía a llorar. Y yo no, y a poco yo no tenía conocimiento a todo eso. Y yo le decía, no, así solamente es la lluvia. Y no entendía él, ni tampoco entendía yo. Pero poco a poco le comencé a hablar, decir, hijito, es la lluvia. No tengas miedo. Yo le abrazaba. Porque él agarraba, abría la puerta y se iba corriendo. A solamente escuchar, y ni siquiera yo escuchaba la lluvia, él ya lo escuchaba. Y se iba corriendo. Pero ahora, cuando se llama, poco a poco está dejando ese temor. O sea, todo eso lo está dejando poco a poco. O sea, yo le paro explicando. Hay veces cuando el gato camina por el techo, comienza a querer irse. Pero como se acuerda lo que yo le hablé, cuando se llama, y él me dice, el gato, o la lluvia, sí, le digo, hijito, tranquilo, y a poco a poco. Y bueno, y a mí me gusta sobre ese tema también, para poder ayudar yo a mi hijo, y poder crecer, porque aún creo que voy a tener que aprender mucho más de todo esto. Muchas gracias, Christopher. Lo bueno es que es un papá involucrado, y tu hijo es pequeño, así que, y lo bueno es que nos has encontrado. Somos un grupo de padres, que te vamos a dar los consejos correctos, la dirección correcta. Hay mucho afuera que mal informa. No sé si hay alguien que quiera añadir algo acá. Le damos las gracias a Christopher por participar, y Ross también tiene levantada la mano. A ver, adelante, Ross. Sí, muy buenas noches, querida familia. Yo ya los escuchaba en Facebook, ahora recién me estoy integrando en lo que es las reuniones de Zoom. Sí, también mi niño comentando, ¿no? Antes del diagnóstico nosotros no sabíamos por qué él no quería ir al peluquero, no quería lavarse los dientes, ya cuando nos dieron el diagnóstico y nos dijeron que tenía un problema sensorial, ya es como que todo encajó, ¿no? Y ya empezamos a entender mejor. Recién más o menos, a mi niño lo diagnosticaron con autismo grado entre uno y dos, más o menos a los tres años. Y recién él, a los cinco años y medio, más o menos, empezó a ir al peluquero. Y la verdad fue un proceso largo de más o menos dos años, en el cual nosotros probamos diferentes terapias, no mucho, porque acá nosotros somos de Bolivia, y una terapias específicas para niños con autismo no las podemos encontrar acá. Entonces yo como amor, como la señora amor, me tuve que informar y ver algo que sea bueno, ¿no? Para mi niño. A los cinco años y algo, y meses más, fue, me acuerdo una primera vez que fue al peluquero, y yo lo veía que él hacía el esfuerzo para hacerse cortar el pelo, ¿no? Y lloré, y lloré, y lloré, porque yo lo veía y se estaba haciendo cortar el pelo, y el peluquero me miró y me dice, señora, ¿por qué está llorando? Así muchas veces, él no entendía, ¿no? Y él decía, es que él es un autista, y se está haciendo cortar el pelo, para mí era un gran avance. Y el peluquero me decía, no señora, no llores, solo es un corte de pelo, me decía, pero yo lloraba, lloraba por la emoción, ¿no? También él tiene un problema de lo que es la alimentación, no come lo que son cosas duras, crujientes, que tengan textura, pero aún estamos en eso. No sabemos, en la ignorancia, ¿no? Tal vez, lo que nos pasó en este caso en mi familia, con mi esposo, en la ignorancia, lo tuvimos que hasta agarrar en algún momento a mi niño, para cortarle el pelo, y sin saber que le estábamos ocasionando un gran daño, ¿no? Y como dice Amor, primero hay que informarnos, primero hay que conocer a nuestro niño, ya con un diagnóstico, ya con el perfil sensorial que él tiene, se puede trabajar. Como dije, ¿no? Acá no hay muchos terapeutas, pero hay varia información en internet, lo que, aprovechando que Amor está ahí, quería preguntarle, mil disculpas por, quería preguntarle, ¿no? Mi niño en la escuela, sí se tapa los oídos cuando los niños empiezan a gritar mucho, él se sofoca, ¿no? Se sofoca, se tapa los oídos, y me dice a mí, porque él habla ya un poquito, me dice, mamá, no aguanta, duele oído, me dice, pero, yo lo que no entiendo es de que a él le gusta escuchar la música en alto, alto volumen, y eso no le lastima, entonces como que yo no entiendo muchas veces eso, le gusta escuchar hasta los sonidos altos de las bocinas, por ejemplo, la música en alto, le gusta escuchar Queen, es su grupo favorito, y en volumen alto, pero los gritos de los niños, pese a que yo no lo noto tan alto, él dice, no, es mucho, entonces lo que quería preguntarle a Amor, aprovechando, muchas gracias. Gracias Ross por tu participación, adelante Aniel. Le doy la respuesta, esta es una respuesta más de la ciencia física, o de la ingeniería, este, Ross, el problema de hipersensibilidad auditiva de tu hijo, este, es singular, la respuesta en frecuencia de la sensibilidad, para decirlo de una manera técnica, no es lineal, entonces significa que, no, o mejor dicho, para que se entienda más fácil, no significa que todas las intensidades lo van a lastimar, solamente ciertas intensidades, significa que, no todas las frecuencias lo van a lastimar, ciertas frecuencias, y los autistas, cuando estamos disfrutando algo, nuestros desafíos sensoriales, los podemos tolerar mucho más, entonces con la música pasa, que la estamos disfrutando, y podemos tolerar, y podemos tolerar, y podemos tolerar, quizás, alguna, alguna irritación, que puede producir, la misma música, entonces, no hagamos reglas, respecto de esto, el niño te va a decir, este ruido me lastima, y en este momento, y puede ser que ese otro ruido, en otro momento, donde él está mejor, lo tolera, primero, segundo, eso que te dice que le lastima, en este momento, quizás mañana, ya no lo lastime, porque además, es variable, entonces, los desafíos sensoriales, son muy complejos, y variables, y dinámicos, entonces, no te guíes, porque puede escuchar la música, a muy alto nivel, claro que sí, puede escuchar la música, a muy alto nivel, pero quizás, el sonido de la licuadora, no te lo, no lo tolera, y quizás la música, que él, escucha a alto nivel, es de 80 decibeles, y la licuadora, es de 60 nada más, pero a él le lastima, la licuadora, y por favor, créanle, lo que ellos dicen, sobre lo que sienten, no asumamos, que nosotros, podemos saber, lo que sienten, eso le pasó, a este papá, que acaba de hablar, que pasó por el tema, de la peluquería, todos hemos pasado, por este tema, Alejandro, de la peluquería, el tema, de la peluquería, fue tan grave, en nuestro caso, que la, la traumaron, a mi esposa, un peluquero, tan mal educado, la regañó, y la maltrató, a la madre, por el problema, de Facundo, lloraba, y lloraba, cuando le cortaban el pelo, si nosotros, hubiéramos sabido, de que, el corte de pelo, duele, lo digo, de otra manera, el corte de pelo, duele, no se meteríamos, a nuestro hijo, a tamaña tortura, nosotros, este, Christopher, ¿sabes qué hicimos? Nosotros, lo teníamos, con el pelo largo, y era, un león, con el pelo, larguísimo, y lo confundían, con una niña, cuando, en aquella época, no se utilizaba, el pelo largo, lo, bueno, era una niña, que importa, no sabíamos, qué mierda era, pero él lloraba, tanto, que nosotros, lo respetamos, entonces, mamá, cuando no sabes, por lo menos, respeta, a tu hijo, y eso, que te van a decir, es que es un malcriado, es un consentido, y la culpable, es usted, mandalo a la mierda, al que te dice eso, y créele a tu hijo, perdón, que otra vez, me apasioné, no, está bien, está bien, Daniel, eso, más vistas, más vistas, más likes, amor, tú quieres añadir algo, porque yo tengo dos, intervenciones por ahí, no, lo que don Daniel, contestó, está muy bien, yo iba a decirle, lo mismo, que entiendo yo, que tiene que ver, con la frecuencia, porque no necesariamente, la frecuencia, que tenga la música, por el volumen, que él la esté poniendo, es exactamente, la misma frecuencia, que tiene las voces, de los niños, porque eso varía, y además de eso, también hay que tener en cuenta, el perfil sensorial, del niño en sí, porque hay casos, en que los niños, van a ambos extremos, en el mismo sentido, y eso también se da, pudiera ser que el niño, es hiper, hipo, sensible, en el sentido de la audición, son momentos, que él esté hiper, los ruidos, le van a molestar, y en momentos, que esté hiper, él va, este hipo, él va a querer, entonces, volúmenes más altos, porque casi no escucha, eso habría, verdad, puede ser cualquiera, de las dos, puede ser que sea, pues por la frecuencia, fue lo primero que pensé, igual que don Daniel, pero también hay que evaluar, el perfil sensorial, de ese niño como tal, porque cada niño, es individual, cada persona, tiene un perfil sensorial, diferente, entonces hay que ver, cuál es el de él. Gracias amor, a ver, yo quería, hacer un comentario, eh, Ros, Ros, dijo de que, eh, agarró, que lo agarraban al niño, para que le corten el pelo, me parece, y tome nota algo de eso, si fuera el caso, ¿no? ¿Qué es lo que uno, qué es lo peor, cuál es el daño mayor, que ocurre, cuando uno somete a su hijo, a un corte de pelo, sin que él lo quiera, o sea, Daniel dijo que es, es que, le, le duele, ciertamente le duele, ¿no? pero, Alejandro, nosotros renunciamos, al corte de pelo, hay cosas que puede ceder, lo que no podíamos ceder, era el corte de uñas, y el corte de uñas, sí, fue una tragedia, sí, hasta que, logramos, con mucho cuidado, y después de ver que nosotros nos cortábamos la uña, toda la familia, antes de que el alicate se acercara, a una uña de Facundo, y después de mucho trabajar, y mucho trabajar, se dejó cortar las uñas, pero, las uñas no las podíamos dejar, el pelo sí lo dejamos, ¿eh? Sí, claro que sí, antes de darle espacio, que él pudo tolerar, y hoy es feliz, cuando, este, le toca corte de pelo, pero, nunca lo amarramos, eso sí, nunca, no sabíamos nada, Alejandro, no sabíamos, pero lo mandamos a la mierda, a ese peluquero, antes de darle el paso, antes de darle el paso a Christopher, Daniel, a ver, yo quiero acá, también, que sigamos elaborando un poquito, nada más, respecto al daño que se le hace, a un niño, cuando se le somete, a esas cosas, que sensorialmente le afectan, o sea, yo quiero hablar, el tema de la relación, o sea, el padre, la madre, que está llamado, a ser el cuidador del niño, o sea, el niño ve al padre, la madre como su protector, y cuando nosotros, nos sometemos a eso, no solamente se pierde, el dolor, y el temor, de, al, al contacto sensorial, sino principalmente, a, a aquel factor, que va a ser la diferencia, en el desarrollo de tu hijo, que es la relación, la relación, es una traición, por eso nosotros decimos, nunca traiciones a tu hijo, nunca, nunca, nunca traiciones, este, ¿por qué? porque estás renunciando, está muy relacionado, con uno de tus principios, Alejandro, a tu rol de padre, tú dices, en el primer principio, no renuncies, a tu rol de padre, y el rol de padre, tiene una principal función, que es, protección, no lo estás protegiendo, cuando le cortas el pelo, de todas maneras, aunque llore, o lo, o la marres, lo estás traicionando, y por supuesto, que se rompe, la relación primaria, y ahí vienen, todos los otros problemas, el aislamiento, el, el, el pensamiento rígido, las rutinas, no me toque nada, todo tiene que estar como yo digo, es decir, ahí asume, ahí sale, en el niño, el afán, de autoprotección, como diría, amor, voy a, parafrasear, parafrasear amor, el cerebro, le manda, bueno, niño, ahora, después de esta traición, te vas a defender, tú solo, en este mundo, y ahí sale, el guerrero, ese es mi caso, ese es mi hijo, ahí sale el gladiador, y sale todo, todo lo malo, el aislamiento, ahí sale, el, los papás invisibles, papás y mamás invisibles, ¿por qué? porque, no estás cumpliendo tu rol, tenemos muchas manos levantadas, selecciona tú Alejandro. No, sí, primero amor, porque para que no se olvide, yo creo que todo el mundo va a querer oír lo que ella complementará, y ahí viene Christopher, Christopher y Néstor, adelante amor. Iba por la misma ruta que don Daniel, sí, se daña la relación, y estoy de acuerdo con todo lo que él dijo, eso no lo voy a repetir, lo que quiero es añadir, que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pero cuando nosotros obligamos a nuestro hijo, a hacer cosas, ya sea el corte de cabello, a saludar a la tía Rosita que llegó, y el niño no quiere que le den un beso, a que se ponga la camisa, que te está diciendo que le molesta, pero tú no, te la vas a poner y punto, porque yo te lo digo, además de que dañamos la relación, estamos invalidando los sentimientos de ese niño, le estamos dando el mensaje de que a mí no me importa, cómo tú te sientas, o lo que a ti te está pasando, a mí no me importa, es lo que yo digo, y estamos haciendo la víctima perfecta, porque usted le está enseñando eso, usted le está enseñando que los adultos, hacemos con los niños, lo que a nosotros nos dé la gana, sin importar lo que el niño siente, o si sufre o no, y ese punto es bien, bien importante, sobre todo en nuestro hijo, y si tienen problemas sensoriales, ¿verdad? Porque tienden a tener dificultades del habla, y de por sí, las personas malas, ya los ven a ellos como una víctima perfecta, porque el niño no se puede comunicar bien, porque el niño no va a poder expresar, entonces si ahora encima, yo le inhibo, el que el niño se exprese, y simplemente le doy ese mensaje, pues mire mi hermano, su hijo es una posible víctima, y eso es bien triste, bien triste porque se puede evitar, con simplemente, ¿verdad? escucharlo, apoyarlo, en sus decisiones, y nosotros pues, todo es con tiempo, Amado tiene 12 años, 11 años ahora mismo, y ya a los 10, que fue ese video que yo grabé, que ustedes vieron en la introducción, ya Amado se recortaba el cabello, ya Amado y yo, teníamos un trato, donde él sabía que fuera de la casa, él no se podía quitar la ropa, que aquí en la casa, pues podía estar en pantaloncitos cortos, pero en la casa, fuera de la casa, tenía que estar con ropa, se cortaba la uña, él ya sabía identificar, lo que le molesta, y pedir sus audífonos, todo es cuestión de tiempo, de tiempo, pero lo que más va a ayudar, es la relación, eso es bien importante, entonces, que no dañemos esa relación, porque si no hay relación, entonces, ¿cómo nos van a comunicar, y cómo nosotros vamos a poder ver, para poderlos ayudar? eso era todo. Gracias amor, y te adelantaste a la pregunta, que te tenía, porque yo quería decirle, a los padres eso, o sea, el camino de Amado, lo has hecho ya en corto, el camino de Amado, respecto a la área sensorial, y o sea, yo quiero darle el mensaje, de esperanza a las mamás, de que si se puede trabajar, todas esas áreas, que hemos mencionado, en el tip número 2, del problema de los cepillados, de corte de pelo, de las uñas, del dentista, de todo eso, hay formas de ir trabajándolo, y la alimentación también, entonces, darle su tiempo, darle ese tiempo a los niños, y sobre todo los inputs adecuados, bueno, tenemos a Christopher hace rato, con la mano levantada, adelante Christopher, y ahí vas tú Néstor, adelante. Buenas, buenas de vuelta, buenas noches, en el detalle, lo que escuché, sobre traicionar, a nuestro hijo, bueno, a mí sí, me pasó, con el tema, del corte del cabello, que yo le agarré fuerte, para que se pueda cortar el cabello, y a pesar, que estaba llorando, no, me miraba, y sentía que, sí, yo sentía, que le estaba traicionando, por eso, ahora lo que yo hago, primero, es cortarme, a veces el cabello, yo primero, o lavarme, si yo me lavo los dientes, o lo hago jugar a él, o sea, hacerle sentir, que se sienta cómodo, no, a él, yo, lo que yo hago, es poder comunicarme con él, que él me, me diga, qué es lo que, o sea, habla, no habla fluido, pero sí, se expresa, me pide agua, quiere ir al baño, o sea, quiere ver la tele, o el dibujo que le encanta, o sea, yo trato de entenderle, de poder, de mi conocimiento, o sea, de lo que voy aprendiendo, tratar que él confíe en mí, porque él todo lo que sea, lo que yo le hago, o está cerca a mí, él se siente confiado, porque sabe que yo lo voy a proteger, o sea, cuando voy así, a cortar el cabello, cuando tengo la oportunidad, porque a nosotros dos, nos crece rápido el cabello, en un mes no más nos crece, y lo que hago es, ir con él, yo me siento primero, ve que me están cortando el cabello, y yo le digo, ya hijito, te toca a ti, ya se sienta, y se corta ya, ahora ya tranquilo, pero a veces, cuando va con otra persona, o sea, siento que no, no se siente con esa confianza, y se pone a llorar, ¿entiendes? Pero sí, cuando está así conmigo, sí, yo lo siento que él sí se siente, con confianza, porque sabe que yo lo voy a proteger, si algo que le molesta, le voy a decir, bueno, está bien hijo, si te molesta, ya no vamos a ir, pero mayormente conmigo, siento que él se siente protegido, ¿no? A pesar que otras personas me digan, no, tú lo mal crías, tú lo, déjalo que te pida, o que hable para que recién le des, y no, a veces cuando escuchamos de esas personas, no, no, te tiene que pedir, claro, para que le des, y a veces siento que yo le frustro más a mi hijo, porque no puede expresar muy bien, o sea, siento que él se frustra, y ya no comienza a hablar, o sea, siento que se pone un rincón, o algo, ya no quiere expresarse, por eso ahora trato de yo poder entender a él, qué es lo que siente, qué es lo que quiere, así me haga con señas, pero igual le voy enseñando, ¿no? Cómo se pide las cosas poco a poco, y él va aprendiendo, ¿no? Eso era todo. Gracias. Gracias. Gracias, Christopher. Aquí está la clave. Christopher nos está dando la fórmula. A pesar de no conocer, a pesar de haber cometido errores, Christopher tiene la valentía de reconocer los errores que cometió, y darlos a conocer a otros papás. Esta es la clave, Christopher, por la cual la relación primaria no se quebró. Es decir, tú cometiste errores como todos hemos cometido, pero reconociste los errores a tiempo y lograste enmendarlos. Esto es la nobleza de nuestros hijos con autismo. Siempre te perdonan. Y Christopher nos está dando el ejemplo de que su hijo lo perdonó. Y además Christopher tiene la sensibilidad para convertirse en detective. Percibió que la forma era cortarse el pelo él primero, y que su hijo lo viera y que viviera ese proceso del papá cortándose el pelo. Y entonces él tiene confianza. Esto es además, Christopher, esto que tú estás haciendo se llama liderazgo. No es tan fácil conseguir el liderazgo en los niños autistas. Entonces, una maravilla este papá. Que sin saber mucho, reconoce los errores, su hijo lo perdona, los errores, lo que siempre decimos nosotros, errores siempre van a haber. Lo importante es no persistir en el error y reconocer el error lo antes posible y tu hijo te va a perdonar. No quería dejar de pasar la oportunidad para destacar estas situaciones valiosas que tiene este papá. Que sin conocer mucho, se está manejando con el corazón, no está renunciando a su rol, como pide Alejandro, y tiene la sensibilidad suficiente para encontrarle una razón a todo lo que le pasa a su hijo y una solución. Y su hijo confía en él. Nada más. Gracias, Daniel. Yo quiero aprovechar justamente, antes le paso a Néstor, un segundito nada más, porque es importante mencionarlo. Es parte de este, porque este grupo existe, ¿no? O sea, acá le estamos dando, estamos escuchando con un lenguaje sencillo, con sentido común, con los testimonios de los padres, no nos inventamos las cosas, porque el autismo se vive, el autismo se vive, hemos dicho eso. Entonces, acá somos padres que vivimos el autismo. Entonces, estamos poniendo las piezas juntas, estamos armando las cosas, y somos reiterativos, reiterativos, pero en un tema sensorial, terminamos hablando de la relación, ¿por qué? Porque somos autismo 360, sabemos cómo se relaciona cada pieza, cuidado con acá, cuidado que puedes dañar esto, cuidado, entonces, eso no lo van a encontrar en ningún grupo. Lo que encuentran afuera son certificados, que esto, que vamos a hablar de esto, de esto, de esto, ahí están los expertos, hablando de temas, y yo me siento muy contento y orgulloso de este equipo, y de esta plataforma, de este medio, que puede ayudar a los padres, como lo dije, con un lenguaje sencillo, con testimonios, que no sé más que darnos la razón, porque vivimos el autismo. Entonces, ya después voy a hacer una invitación, a que se, lo hago ahorita, de una vez rapidito, nada más, Néstor, que se suscriban también, a nuestro canal, de, del Instagram, que está acá, hice el pedido la semana pasada, estamos creciendo un poquito más, somos 120 ahora, este es el Instagram, que se conoce como, autismo-360, por favor, suscríbanse y pasen la voz, acá tenemos, la carnecita, porque en Instagram, son videos cortos, entonces acá, lo que hacemos es, como abrirle los ojos, son los tips, que hemos sacado de todas las, los cafés, de todas las reuniones, y, y hay 50 videos, 49, creo que hay 41, 41 videos, y queremos, este, seguir trabajando en esta plataforma, entonces, pero eso va a depender también, de la cantidad de seguidores, que tengamos por ahí, también, síganos por el YouTube, el canal de YouTube, autismo-360, ok, ahora sí, Néstor, no te quito tiempo, adelante, gracias por tu paciencia. Hola, buenas noches, no, al contrario, gracias por permitirlo, a uno, participar, y a escucharlo, sobre todo, importantísimo, yo solamente quería compartir, un par de cosas, de lo que, han estado, platicando, la primera, es que, con el tema, de la hipersensibilidad, a las frecuencias, Nico, estuvo llevando una terapia, un tiempo, en el que precisamente, la, lo hacían escuchar música, clásica, clásica, más sin embargo, detrás de la música, colocaban un leve subido, de una frecuencia, muy, 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 muy baja, imperceptible, prácticamente, para mí, ya estuve intentando, escucharla, pero, al parecer, ellos son capaces, de detectar esos, esas frecuencias, muy bajas, y, según lo que nos comentaban, le permitía, de cierta manera, concentrarse, más fácilmente, en una actividad, entonces, era una manera, como de aprovechar, esa, esa hipersensibilidad, a las frecuencias, que definitivamente, la tienen, ¿no? Y la otra, con respecto al tema, de la, de la confianza, es el corte de cabello, es un, es una constante, un problema constante, para todos, que, que bueno, uno trata de, de, con mucho cariño, con mucho amor, tratar de, de irlo manejando, y mejorándolo, poco a poco, con mucha paciencia, con altas y bajas, en mi caso particular, pues, muy, traumático al principio, luego, pues, el niño pone a su parte, a pesar de que, para él, es un tema, traumático, se nota que él, hace el esfuerzo, para, para, como para colaborar, pues, entonces, bueno, con una cosa, y con la otra, pues, ahí la llevamos, eh, lamentablemente, a veces, suceden cosas, extra cancha, por así decirlo, que, híjole, lo ponen a uno, en un dilema, gravísimo, a nosotros, en particular, nos pasó que hace, un par de meses, el niño, jugando en la casa, porque él, se, se, pegó en la cabeza, y se abrió, una herida, bueno, tuvimos que seguir corriendo, una clínica, para que le, agarraran unas puntadas, y bueno, eso fue, horrible, horrible, porque, ya si era, como agarrarlo, y, impresionante, a pesar de que, mi niño tiene siete años, si es, delgado, de por persona delgada, impresionante, la fuerza, con la que intentaba defenderse, para que no le tocaran su cabeza, y, bueno, eso fue, para él, traumático, y para nosotros, más, yo, cuando salí de, de esa situación, de tener que haberlo forzado, para que el médico pudiera, coserlo, eh, me sentí muy impotente, me dieron muchísimas ganas, de llorar en ese momento, porque, sentí que lo estaba, ultrajando, de alguna manera, pero era, porque en ese momento, no, no, no podíamos hacer nada, era eso, o que lo anestesiaran completo, ¿no? Le pusieron anestesia local, y, bueno, con mucho, con mucho esfuerzo, estuvimos casi una hora, peleando con él, para que se dejara tomar dos puntaditas, y, bueno, después nos miraba, como, como, viéndonos, como si le hubiéramos traicionado, en el alma, ¿no? y como decirle que no, entonces, bueno, por suerte, como dice el señor Daniel, ellos nos perdonan muy fácilmente, y, bueno, pasamos la, la página, rápidamente, dejamos el tema, después de quitarle los puntadas, las puntadas, fue un poco más sencillas, se les fueron cayendo solitos, pero, bueno, son, las cosas que van a, que suceden, por más que uno no quiera, por más que uno las evite, y que, es un, es parte del camino, era solamente eso, en lo que quería comentar, gracias. Bueno, gracias a ti, Néstor, por compartir, con nosotros esto, sí, con, mi hijo también pasó, de alguna manera, también, el traccioné, él ha tenido algunas cosas, ¿no? Él ha tenido una operación a los ojos, también, este, y ha tenido atención dental, y, bueno, pues, siempre la anticipación es clave ahí, con videos, si es posible, y, obviamente, algún tipo de anestesia, ¿no? Este, bueno, entonces, hemos visto los primeros dos tips, nada más, y, está muy interesante, vamos a ver, uno más o dos, no nos vamos a quedar tanto tiempo acá, para que no, no cansar a las mamás, pero sobre todo, la idea es, este, eh, un poco lo que hemos hecho, ¿no? Tratar de relacionarlo, el rompecabezas, dar testimonio, agradezco a los que han participado por eso, entonces, pasaríamos al tip número tres, eh, le pongo en pantalla, y lo leo, ahí está, importante también, ¿eh? Ya lo mencionó un poco amor, pero, podemos, eh, un poquito detallarlo, ¿no? Además de los cinco sentidos clásicos, tacto, vista, gusto, olfato, y oído, existen otros tres, igualmente importantes, la propriocepción, el sistema vestibular, y el sistema introspectivo, a ver, eso, suena, para muchas mamás seguramente extraño, y raro, si nos puedes detallar, amor, un poco, ¿qué son estos sistemas? Para que las mamás entiendan esto, ¿no? Con lenguaje sencillo. Sí, claro que sí, este, bueno, pues tenemos los cinco sentidos clásicos, ¿verdad? que ya muy bien tú mencionaste, que es lo que se nos enseña a la escuela, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y la audición. Y entonces tenemos tres más, que, eh, pues, no, no nos habla mucho de ellos, pero son súper importantes. está el sentido vestibular, el sentido vestibular, pues, se le conoce como el sentido del equilibrio, pero realmente es mucho más importante que eso, creo que en el otro punto les voy a hablar un poquito más de eso, pero se le conoce como el sentido del equilibrio, y es básicamente, está dentro del oído, es un, ¿verdad? como un pequeño huesito que tiene líquido adentro, y según ese líquido se mueve, pues ese líquido le da información al cerebro sobre la posición de la cabeza con relación al cuerpo, o sea, yo ahora mismo, pues cierro mis ojos y miro al lado izquierdo, y yo sé que yo estoy mirando al lado izquierdo con mi ojo cerrado, porque ese sentido le está enviando la información a mi cerebro, eso básicamente, ¿verdad? pues, eso sencillo, y está el propio septivo, el propio septivo se compone de los músculos, las coyunturas y los cartílagos, y lo crea el sistema nervioso central, para obtener información sobre los apéndices, ¿qué son los apéndices? pues lo que, lo que cuelga, los brazos, las piernas, los pies y las manos, los dedos, so para recibir información de ese sentido, se crea entonces el propio septivo, y el último sería el interospectivo, que pues, como la palabra lo dice, ¿verdad? tiene que ver con el interior, con lo de adentro, con cómo, ¿verdad? yo, esa conciencia que yo tengo como persona, de lo que está pasando dentro de mí, pero no solamente, muchas veces lo relacionamos con sensaciones como el hambre, el orinar, el tener que ir al baño a evacuar, sí, ese tipo de cosas están relacionadas, pero, es mucho más amplio, porque pues incluye también lo que son las emociones, el que entonces yo sepa que eso que yo estoy sintiendo, es una emoción, es que yo tengo tristeza, o es que yo estoy bien alegre, para que entonces, ¿verdad? yo pueda actuar de acuerdo a eso, en resumen, pues sería eso. Gracias, gracias amor, cierto, me has hecho pensar eso, esta última parte, ¿no? que a veces nuestros niños, no sé, es bien raro, yo he visto a Andrea a veces que, tengo que llorar, o sea, tengo que estar triste, porque él identifica la situación, entonces el mundo, pero sí, como que no, la comunicación del cerebro, los sentimientos, donde está tan interconectada, y hay una demanda de eso, ¿no? Es raro, es raro, muy interesante, creo que va a haber mucho todavía, por investigar respecto a eso, bueno. Igual que pueden, como, pues en ocasiones, que no esperaría, que tal vez lloraran, y se ríen, no es que, ¿verdad? no tengan ese deseo de llorar, tal vez es que está esa falla, y entonces no saben cómo reaccionar, pues me río. Sí, sí, bueno, yo creo que vamos a terminar con el siguiente tip, ¿ok? Que un poco, eh, ordena, me parece que ordena un poco ahí, el, el tema, entonces, eh, comparto en pantalla, el tip número cuatro, que dice, los sentidos, vestibular, proprioceptivo y táctil, permiten la maduración, y organización, del sistema nervioso central, súper importante. Sí. De los tres, que no se mencionan mucho, pues hay dos de ellos, ¿verdad? Que se mencionan ahí en ese tip otra vez, que es el vestibular, y el propioceptivo, y el otro, que menciona el tip, es el táctil, que es el sentido del tacto. Cuando la doctora Jean Ayers, en, en 1972, descubre, los problemas de la integración sensorial, porque eso fue lo que ella descubrió, los problemas de integración sensorial, su teoría, se basaba, en esos tres sentidos, en el vestibular, el táctil, y el propioceptivo, y la teoría de ella era, que verdad, yo trabajando esos tres sentidos, e integrándolo, yo iba a resolver todos los problemas sensoriales, ya hoy en día, pues hay más información, ¿verdad? Y de ahí, de esa nueva información, pues ahora sale lo que es, el procesamiento sensorial, y otras cosas, pero, ¿por qué ella crea esta teoría? Porque, cuando nos vamos, bueno, para eso sería bueno la pirámide, hay una pirámide, que a mí me gusta mucho, que es la pirámide del desarrollo, de Maslow, en esa pirámide, cuando nosotros miramos esa pirámide, la pueden buscar en Google, nosotros la hemos enseñado aquí, también hay videos que salen, nos la estaban pidiendo los otros días, este, en esa pirámide, pues a la parte de abajo, ustedes van a ver que la base, es el sistema nervioso central, y luego, esos tres sentidos, ¿por qué? Porque esos son los primeros sentidos, que recogen toda la información, el sentido del tacto, es tan importante, mi gente, que no podemos vivir sin él, o sea, no hay un caso, que se haya dado, de una persona, que haya vivido, sin ese sentido, no lo hay, no creo que lo haya, porque es un sentido, súper importante, recorre desde la cabeza, hasta la punta de los pies, y recoge información, de todo, o sea, ahora mismo que yo estoy aquí, mi sentido del tacto, está recogiendo información, de todo, de todo, de todo, de todo, hasta de las cortinas, que están allá afuera, yo sé más o menos la textura, no porque las estoy tocando, es porque mi sentido del tacto, está recogiendo toda esa información, nos protege, ¿verdad? el cuerpo, lo que es nuestro sistema interno, lo protege, el sentido del tacto también, pero también contiene tantos nervios, que van hacia adentro, que se relacionan, y se intercalan, con el sentido interospectivo, que fue ese sentido, que yo les menciono a ustedes, que tiene que ver con las emociones, y lo que sentimos adentro, lo que, verdad, conecta el táctil, con ese sentido, son muchas conexiones nerviosas, que tienen que ver, con el que nosotros sepamos, si tenemos fiebre, o no tenemos fiebre, si tenemos algo caliente, sobre la piel, y tenemos que protegernos de eso, porque nos estamos quemando, si algo es muy frío, y nos puede dar hipotermia, diferentes cosas, es lo que contiene también, lo que nosotros llamamos, la huida, que es esa señal, del cerebro, y del cuerpo, de salir corriendo, cuando algo no está bien, y cuando tú estás en peligro, eso, es del sentido del tacto también, si no tuviéramos el sentido del tacto, no tuviéramos tampoco, esa señal de huida, para nosotros protegernos, son muchas, muchas, muchas cosas, en verdad, ese sentido, pues como les dije, sin ese sentido, no podemos vivir, y me di cuenta, que habías puesto la pirámide, la puedes poner, otra vez, un momentito, esa es la pirámide, de verdad, que les estaba mencionando, pues, que ellos, pues, de organización del aprendizaje, porque si, nosotros aprendemos, por los sentidos, por eso es que los bebecitos, se llevan las cosas a la boca, y ustedes los ven, tocando todo, mirando todo, bien curiosos, porque, es por donde aprendemos, también, por los sentidos, solo primero, sería el sistema nervioso central, que es lo que va a llevar, toda esa información al cerebro, y luego, pues como ven ahí, están esos tres sentidos, el táctil, el vestibular, y el propio septivo, suelta a ti, ya les expliqué un poquito, verdad, por qué está ahí, por qué es tan importante, el otro, pues sería el propio septivo, que fue el que les mencioné, que lo crea el sistema nervioso central, para poder obtener información, sobre las piernas, los brazos, las manos, y los pies, por qué, pues porque el cuerpo necesita, el cerebro necesita saber, que esas partes están ahí, que están conectadas correctamente, y que están funcionando, para que entonces, verdad, se puedan llevar a cabo, diferentes actividades, porque volvemos otra vez, que cada vez que nosotros recibimos, una señal, el cerebro, empieza a emitir, entonces, verdad, respuestas, que no son otra cosa, que conducta, cómo nos vamos a relacionar, cómo, si voy a dar un paso hacia el frente, o si lo voy a dar hacia atrás, o sea, cosas tan necesarias, como esas, si yo doy un paso hacia el frente, yo me voy a caer, por esa escalera, y me voy a comer los dientes, algo tan sencillo, y importante como eso, pues viene del sentido propio, receptivo, y de esa conexión hacia el sistema nervioso central, y el otro, es el vestibular, que estoy un poquito obsesionada, con ese sentido últimamente, porque estaba aprendiendo mucho, porque se le llama mucho, el sentido del equilibrio, y se nos habla mucho, verdad, de esa función que tiene, pues de yo saber, dónde está mi cabeza, con relación al cuerpo, pero, yo he descubierto, verdad, he estado estudiando, y he descubierto, ese sistema está ahí, el vestibular, en esos tres, porque es el sentido, que más se intercala, con todos los demás, con todos los demás, o sea, vamos a usar, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un carro, que las personas se marean, hay personas que se marean, pues cuando usted se marea, es porque no se están integrando bien, en tres sentidos, y esos tres sentidos, son la vista, el sistema vestibular, y la audición, entonces, si esos tres sentidos, no se integran bien, y está el vestibular, pues usted se puede marear, en el carro, otro ejemplo, para el habla, por ejemplo, el habla, aunque ustedes no lo crean, tiene una relación directa, con los problemas sensoriales, y por eso es que muchos niños, pues tienen, hay comorbilidades también, pero muchas veces, tienen problemas del habla, por los problemas sensoriales, pues por ejemplo, el vestibular, tiene una relación, bien directa, eso también, ¿por qué? Porque el vestibular, se tiene que coordinar, ¿verdad? o conectar, con la vista, y con el oído también, al momento de uno estar, escuchando a las otras personas, y de uno estar hablando, para que entonces, ese cerebro, realmente, entienda bien el mensaje, para que entonces, ese cerebro, pueda emitir, la respuesta correcta, es un sentido, súper importante, en otras cosas, como por ejemplo, ay Dios mío, ¿qué fue lo otro, que yo estaba viendo? Ah, para la natación, que es otro ejemplo, también, se tiene que integrar, el vestibular, el táctil, y el propio septivo, o sea, para muchas, muchas, muchas cosas, que nosotros hacemos, el vestibular, va a estar ahí metidito, aunque simplemente, es algo sencillito, el oído, que tiene líquido, él se integra, para lograr hacer, que los otros sentidos, funcionen, eso de ahí, verdad, que sea tan importante, y que necesitemos, trabajar esos tres sentidos, antes que nada, es la base, y ya luego de ahí, pues entonces, ya uno tiene una idea, más clara, de cuáles son los problemas, o las dificultades, que la persona está teniendo, y entonces, pues uno decide, verdad, si simplemente, se sigue trabajando, la integración sensorial, o si hay que trabajar, el procesamiento, o si tenemos que irnos, a buscar otras cosas, como los reflejos primarios, etcétera, pero no me quiero salir del tema, porque yo sigo por ahí hablando, pero si son tres sentidos, que son sumamente importantes, y que a su vez, se integran con otros sentidos, para que eso funcione bien, y podamos llevar a cabo, otras actividades, entonces si esa base, no funciona, pues todo lo demás, no va a funcionar, y vamos a tener dificultades, y se van a afectar, muchas habilidades, y muchas cosas, que nuestros hijos quieren, o deben hacer. Gracias amor, bueno yo creo que vamos terminando, vamos terminando, bueno quiero mandarles saludos, también a Sammy, que nos está siguiendo también, nos ha dejado un comentario por ahí, agradecer a los papás, mamás, que nos han acompañado, el día de hoy en el Zoom, que han participado, especialmente los campesinos, han participado, bueno al equipo, de todas maneras, a todo el equipo, que ha estado acá presente, a los colaboradores, que también están por acá, a los que nos siguen, por el Facebook, por el canal de YouTube, por el Instagram, y bueno, también le damos la bienvenida, a los nuevos miembros, esperamos seguir creciendo, lo hacemos cada semana, ¿no? 50, entre 50, y 100 nuevos miembros, hay una pregunta ahí de Ross, antes de irnos, sobre la equinoterapia, que tiene que ver un poco, con el sistema, que acabas de hablar, del vestibular, y todo esto, ¿qué tienes que decir ya, para ir cerrando el tema de hoy? ¿De la terapia? Sí, pregunta sobre la equinoterapia, si es una terapia, me imagino, si es que será buena. Bueno, sí, lo que pasa es, es verdad, que cada caso es individual, y hay que ver, verdad, si el niño lo acepta, y cuáles son las dificultades del niño, pero si el niño tiene problemas, de integración sensorial, y tiene problemas, en su sentido vestibular, o en el propio septivo, si es una buena terapia, los ayuda muchísimo, sobre todo, si al niño le gustan, también los animales, volvemos otra vez, todo lo que nosotros, tratemos de trabajar, con nuestros hijos, tiene que ser verdad, que ellos lo disfruten, puede ser que al principio, ellos lo rechacen, pero si se trabaja con amor, y lo aceptan luego, pues vale la pena trabajarlo, porque lo que va a hacer, lo que busca más bien la terapia, la equinoterapia, es integrar, esa base, integrar el sistema táctil, el vestibular, y el propio septivo, a la misma vez, verdad, que le da esa confianza al niño, de que él está trabajando, trabajando con el animal, de una forma un poco más, más divertida, pero básicamente, lo que busca es eso, es integrar la base, entonces, si al niño le gustan los animales, si tiene el problema, de la integración sensorial, y él acepta la terapia, o se la van a trabajar, de una manera que sea divertida, para llevarlo entonces, al éxito, y que luego, él sí lo pueda trabajar, pues sí, yo la recomiendo, pero si no, pues no. Yo creo que acá, lo importante es nuevamente, mencionar, la importancia del perfil sensorial, ¿no? Y no estar, no estar tirando, este, tiros al aire, sino que hay que, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento es lo primero, ¿qué es lo que tu hijo necesita? Estás tirando a lo loco. Claro, claro. Bueno, este, alguien, algo más que añadir, no sé, Daniel, nos despedimos, ya tenemos, ya pensábamos hacerlo una hora y media, ya estamos acercándonos a las, a las dos horas, no queremos cansarlos tampoco, estamos más o menos en la mitad, este, esperamos tenerte de amor en la siguiente, en el siguiente café, para complementar, si sale alguna, muy inconveniente, nos avisas, y pues sí, programamos a otra, a otro, a otro miembro del equipo. Entonces, este, nos despedimos, buenas noches con todos, gracias por, este, por seguirnos, ya saben, síganos en las redes, también de Instagram, y, eso es todo, creo que salió un muy bonito café, me gustó mucho, y compártanlo. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao.